Me suena que tiene grasa. Grasa. Me da la impresión. Vamos a ver. Vamos a ver qué mejor te ha traído, Dante. ¡Me amilo! ¿Qué es esto, Dante? ¡Ah, cerdo! Hola, lagarto. ¿Cómo te va? Buen día. Salmón imposible. De allá de lejos. Tenemos que sacar de la dieta de todos los argentinos el salmón prácticamente. Hoy traje panceta. ¡Panceta! Panceta cruda. ¡Epa! Que es justamente panceta, pero panceta. La que se saca de la panza, porque también se produce como panceta ahumada. La que... y una paleta deshuesada. Bueno, en este caso es la auténtica panceta. La vamos a preparar al horno. Ya una receta como para que vayan agendando también ideas para fin de año, si quieren ganas. Así que ya empezamos a traer ideas. Ya estamos entrando en noviembre prácticamente. Estamos a nada de las festividades. Y se fue el año, no mal, lagarto, ¿no? Ya se fue. Así que bueno, hoy vamos trayendo algunas ideas como para preparar algunas recetas distintas. Panceta arrollada, que se conoce también como porqueta. Porqueta. Exactamente. La porqueta. Y vamos a hacer una salsa con cebolla, jugo de limón, perejil y un poquito de picante para el que le guste, el que no le gusta, no le pone. Pero no vamos a enfocar en la porqueta más que en guarniciones y todo eso. Así que bueno, una linda recetita la de hoy. A mí me encanta como queda. Se puede tener preparada, después cortar y terminar cocinándola también a la parrilla. Eso. Hay mucha gente que la fríe. ¿Que la fríe? Una vez que está hecha, las cortan en rodaja y las vuelven a freír. Mirá vos. Y después las sirven así como si fuese un chicharrón, cortadito en dados. ¡Qué cosa rica! Con un poco de jugo de limón. Muy de bella riquí. Adictivo. Ah. Adictivo. Es realmente muy, muy rico. Bueno. Así que diferentes opciones como para disfrutar el cerdo también, que es un corte, una carne tan noble. ¿Cómo se llamaba entonces la recetita? Porqueta. Exactamente. La porqueta, Madonna Santa. Exactamente. Qué rico. Bueno, venimos en un ratito, Dante. ¿Cómo no? Vamos a ver cómo es la porqueta. Vengan cuando quieran. Muy bien. ¿Yo puedo ir a la parrilla directamente eso? Directamente. Así como está, sí, doctor, pero esto se arrolla y se cocina en el horno. Así como está, se puede hacer a la parrilla a muy baja temperatura para que vaya desgrasando bien. Y lo ideal sería dos fuegos para que el cuero vaya dorando y quede después crocante, que es lo que nos gusta del cuero del cerdo. Claro, el cuero crocante es bárbaro. Bueno, muy bien. Gracias, Dante. 9 de la mañana con 19. ¿Estás, Dante, allí? Sí. Estoy, estoy. ¿Está abierto la puerta de la cocina? Claro que está abierto, por supuesto, siempre. No quiero entrar yo sin llamar antes. No, está bien. Mirá, tenemos acá la panceta, Lagarto, que la dispuse sobre la tabla. Está estiradita acá, como podés ver. Fíjate que de un lado tiene cuero y del otro lado tenemos la carne. En este caso tiene también parte del vacío y todo eso. ¿Qué parte del chancho? Toda la panza. Toda la panza. Por eso es panceta. Claro, por acá, mirá, se pueden ver las tetillas. Ah, mirá. Es la parte de la panza exactamente. Y esto generalmente se le pone poco condimento, no demasiado. Le vamos a poner un toquecito así, un pelín de orégano, un poco de pimienta. Pelín. Y le vamos a agregar también un poco de sal y perejil. Nada más que eso. Ya con eso después lo vamos a arrollar y lo vamos a preparar. Mirá, en este caso sale entrefina. Le vamos a agregar así como para que vaya cocinándose. Ah, mirá esto. Te quería mostrar, Lagarto, y me olvidé de decírtelo. Fíjate que le hice como cortecitos con el cuchillo, ¿ves? Pero así apenas como acariciándolo con el cuchillo, no demasiado. Para que ayude después a que drene un poco la grasa. Claro. Para que quede como más crocante. Yo pensaba que se le iban a hacer del otro lado a los cortes. No porque el cuero es medio duro y cuesta hacerlo. Estaría bueno. Lo que se puede hacer del lado del cuero es pincharlo. Ah, está. Se lo pincha con un cuchillo esos corchos que se usan para pinchar salame. Claro. Que vienen con un montón de agujas. Con uno de esos, clac, 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 le pueden dar como para que quede toda la piel pinchada y clac, pueda quedar más crocante. Está bien. Y el perejil así como está, le vamos a sacar el clavo y le vamos a poner directamente así, mirá. Así de fácil, Lagarto, esto. Y una vez que tenemos esto armado, vamos a arrollarlo sobre sí mismo, ¿ves? Directamente. Tratando de que él, este, la parte, mirá, me estaba olvidando. Oye, estoy medio olvidadizo, Lagarto. Y sí, ahora estamos por las pastillas. Otro secreto que te quería contar es que hay que retirar un poquito la piel del cuero, de la carne o de la grasa con el cuchillo para que después quede un poco por fuera el cuero y no quede adentro, sino queda como muy gomoso el cuero y queda difícil de consumirlo. Entonces es preferible que el cuero siempre vaya más que nada por fuera. ¿Ves? Entonces con el cuchillo vamos separando un poquito, solamente un poco, no demasiado, ¿eh? Claro. ¿Cómo dice, doctor? Disecando. Disecando. Está disecando. Claro. Bueno, muy bien. También se podría decir así, entonces. Vamos enrollando así de esta manera, ¿ves? Que quede la carne adentro y el cuero por fuera. Entonces ahora sí, con el cuero, abrazamos, ¿ves cómo quedó? Ahí lo vas a atar. Quedó todo por fuera el cuero, ¿ves? Queda como un matambre, podríamos decir, arrollado de cerdo. Y después con hilo, sencillamente, vamos haciendo así unas ataduras bien firmes, como para que quede bien atadito acá, ¿eh? Y eso nada más es todo lo que vamos a hacer. Esto después va al horno a temperatura baja, ¿eh? Si pueden, 180 grados, más o menos. Agito, bien despacito. Tranquilo, tienen que hacer pacientemente. ¿Para qué? Para que la grasa del cerdo vaya drenándose lo más posible, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a lograr un cuero muy crocante y que después la grasa, la mayor parte por lo menos, salga de este adentro de este arrollado y que no quede tan, tan grasoso, ¿eh? Esto es muy sencillo de preparar, fíjate que no requiere mucha preparación, no requiere muchos ingredientes, es solamente conseguir la panceta, se condimenta poco. Le pueden poner, si quieren, unas albahacas también adentro, o por ejemplo, un poco de espinacas y no mucho más queso. No más queso. No le agreguen queso, no le pongan mucho más queso. No, no hay que poner queso. Volvemos a cerrar acá, me van a faltar un par de hilitos que ya los saco, termino de cerrar y los llevamos al horno a baja temperatura, más o menos, hora y media, dos horas. Hora y media, dos horas. ¿Sí? Bueno, perfecto, Dante, venimos en un ratito, ¿eh? Venimos en un ratito. ¿Por qué le pone perejil? Dante, ¿por qué le pone perejil? Es una buena pregunta, doctor, ¿por qué? Porque me parece que está bueno el sabor que le da, nada más, y es como bastante neutro. Fíjese que no le puse ni siquiera ajo, doctor, como para que no quede ahí tan invasivo. Solamente un poquito de perejil, orégano, sal y pimienta, nada más. Muy bien, Dante. La comida tiene que tener el gusto que debe tener. Bien. Tal cual. Tiene que tener gusto a panceta. A pollo. Claro. Estamos preguntando, doctor. ¿Se puede poner mayonesa también? No, no, no. Bueno, señores, 10.35, voy con tu móvil, Evangelina, adelante, dale. ¿Una salsita para acompañar? Al propósito del café frío que estábamos hablando, me manda recién un mensaje mi amiga Andy Mazzetti. Ah, Andy. Y me dice que justamente se suele tomar mucho el café con hielo abajo. Sí. Que en Italia sobre todo se utiliza servir un vaso con hielo abajo y se le eche el café caliente a un cliente, lo que quiera. Mirá vos. Y que se llama Fredo. Fredo, claro. Fredo o café frío directamente. Mirá vos, sí, sí. Y así que bueno, ahí es el dato que nos faltaba. No me convence a mí mucho eso. Yo soy más del café caliente también. Sí, no me convence. Inclusive en Brasil, por ejemplo, que hace mucho calor, se consume un montón de café caliente. Caliente. Así que bueno, es cuestión de gusto. De gusto, sí, de gusto. Mirá, vamos a picar una cebolla al agarto para hacer entonces una salsa rápida que vamos a preparar para acompañar esta porqueta que estamos haciendo. Tengan en cuenta que es un plato que tiene bastante grasa, entonces para salsear lo ideal sería tener una salsa fresca, un poco ácida, que nos ayuda a correr esa grasitud del plato. Entonces acá tengo algo de cebolla morada cruda que le vamos a agregar en este recipiente donde tengo un poquito de aceite de oliva y bastante jugo de limón, como si fuese una limoneta podríamos decir. Le vamos a poner también un poco de perejil recién picado que lo tengo por acá. Si tuviesen ustedes en casa un poco de cilantro, me encantaría. A mí me gusta muchísimo el sabor del cilantro para este tipo de preparaciones. Creo que le quedaría muy bien a este plato también. Agregamos ahí bastante perejil y le vamos a poner un toquecito de picante que para el que nos gustan los picantes la verdad que está fantástico. Si no les gusta directamente no lo agregan o no utilizan la salsa que yo estoy preparando, entonces queda para todos los gustos y cualquiera puede disfrutar. Así como está, ponemos entonces ahí el picante también, un poquito más de sal, no le vamos a poner pimienta porque ya tenemos ahí justamente el chile. Movemos bien y ya tenemos una salsa fresca y deliciosa como para acompañar esta porqueta que estamos preparando. Y le puse un chile entero, sí, va a picar un poquito, lagarto, ¿eh? Va a picar. Porque cuando vos le pongas ahí va a ir la rodaja del chile y eso pica bastante. Ahí, cuando le pongamos el diente ahí se va a hacer notar. Es para amantes del picante. Vulgarmente se dice ardor cojo. Directamente no se lo agreguen. No, no, yo no. No le ponen o pueden usar ají seco que es el que estamos más acostumbrados y de esa manera le va a quedar mucho más suave, ¿eh? Sí está bueno hacer una salsita con un poco de cebolla y perejil. Muy bien, muchas gracias, Dan. Si está cumpliendo años hoy, me llegó la invitación porque lamentablemente no puedo ir a la fiesta. Bueno, Dante, ¿has terminado? Acá está terminado el plato, esta porqueta que hicimos entonces que quedó riquísima. El cuero quedó bien crocante. Linda receta para hacer en familia. Si quieren hacer una cosa diferente para invitar amigos, por ejemplo, un recetón. Bueno, Bárbaro, si le quieren ver cómo se hace en nuestro sitio de YouTube. Ahí está. Bueno, gracias, Dante. Un placer. Buen fin, ¿eh? Buen fin. Hasta mañana. Si ya nos tenemos que ir por...